Buenos días, me disponía a maquillarme, te he dicho, voy a grabar primero, así que hoy es miércoles día 5 de junio y nos disponemos a prepararnos para ir a Murcia, así que vamos a comenzar. Bueno, pues ya estamos en la calle arregladitas y vamos a coger el autobús para poder coger otro autobús para coger el autobús que va a Murcia. Siempre nos pasa tanto. Sí, somos dueña de autobuses, pero bueno. Chiste, me voy a hacer a Darío. Otra vez, cuánto tiempo sin verlo, esta vez sí que hace poquito. Sí, esta vez sí, esta vez sí. Ya estamos en el autobús oficial que va a Murcia. Exacto. Está fresquito, pero hace dos minutitos ya estamos en tierra murciana. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo 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 de coger el autobús? Sí, 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 o sea, una cosa por demás. En 25 minutos menos se me cogió tres. ¿Tres autobús? Madre mía. Hacemos unas cracks. Muy bien, estas mismas. Ya estamos en tierra murciana. Sí, o sea, ¿cuánto tiempo se venía a esta estación, sister? Sí. Ay, qué recuerdos, el baño y las máquinas despedidoras y la entrada donde dormíamos un ratito. Yo entro un drama ahora mismo y me he sentado en esos banquitos allí también. Ah. Y en estos del medio también. Sí, yo me he sentado muy bien todos. Porque no os verá aquí también. Y aquí era el de los Alcaza, no, el de Aguazas y Archena era allí, que era Lila. Qué bonito todo. Qué bonito. Bueno, ahora vamos a coger el tranvía. El tranvía, porque es que como en Alicante es tram, en Valencia, ¿no? En Valencia, el tranvía, tram. Pues entonces a mí me sale tram. Bueno, vamos a coger el tranvía. Sí. Es en Valencia. Eh, vamos a coger el tranvía y nos vamos ya a la nueva condominia donde será la firma. Voy a ver a Dani. Soy pesada, no sé, pero... Voy a ver a Dani. Voy a ver a Dani. Bueno, pues ya hemos llegado al centro comercial donde será la firma. Pero nos hemos recorriado de una punta a otra y resulta que está en la otra punta donde estábamos. Hemos encontrado el primal, el CEIA, el sitio para el comer. El primal importante. Y... Sí, la familia de Dani. Mira que hemos estado ahí y no lo hemos visto. Uh, baby back. Bueno, entonces ahora vamos a la dirección contraria a buscar el sitio, porque necesitamos comprarnos el disco y mirar si ponen números para la cola y todo eso. Muero. Muero, muero literalmente. Ya hemos encontrado el sitio de la firma. Nos hemos comprado los discos. Y hemos visto la tienda Disney. Hemos entrado y ya se ha dejado dinero. Y ya me he dejado dinero. Yo he controlado porque de campanilla se han portado muy bien y había pocas cosas. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Pero vamos a... Luego lo veréis en el mejor. ¿De llamar el primal a donde? Yo prefiero el primal. Tengo miedo porque no hace ni dos días que fuimos a la prima. Madre mía. No vamos a comprar nada. Solamente la lámpara de la Disney está. ¿Tienes zapatillas? Pues me las compro. Claro, chiqueta. No piensas. Sí, porque me quedé sin zapatillas el otro día. Estaba la talla equivocada. Y mi hermana sí que se las compró, pero yo me quedé sin zapatillas. Pero bueno. Sí, 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 sí. Drama, drama total. Pero bueno. No están. Sister, no están las zapatillas. No. Eso está muy chulo. Estoy indignada, os lo digo de verdad. O sea, no me parece justo. No, pero mira. Yo quiero usar gafas. No me parece nada justo porque yo quiero esas zapatillas. Mira. Qué chulo. Pues digamos, se ve que la chica me estaba mirando. Sí, no lo digo. Me estaba mirando en el día casualmente. No sé que la chica era un palo, pero cuatruple. Vamos a ver. No me jodas. No estamos delgadas, pero tampoco estamos delgadas para que me miren. Me cansa el brazo. Es que somos bellezas. Es que eso es lo que yo no entiendo. Porque si a mí me miras y eres un pibonazo, alta, guapa, delgada, un cuerpazo, bueno. Pero que me mire una persona bajita, una persona fea o una persona que tampoco está delgada, pues no lo entiendo. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que ya hemos salido del primal. Seguimos rellenado. Nos tenemos que ir cargadas también hasta de murcia. Madre mía, esto ya es demasiado. Esperemos que nos quepan las mochilas porque no paso de subir así a la firma. Qué vergüenza. En plan de, oye, ¿quieres algo? Bueno, el caso es que nos vamos ahora a comer. A comer. Hay un McDonald's por aquí cerca y vamos a comerlo ahí. Ya hemos comido. Ahora vamos ya a la zona de la firma. Primero hace uno pipi. Primero hace uno pipi. Y luego ya vamos a la zona de la firma. Chistón. Ya hemos llegado. Está aquí la música dando todo, ¿eh? Ya hemos llegado a la zona de la firma. Me gusta, tío. Parece rellente, pero está súper chula. Sí. Así que vamos a ponernos en la cola. A mí se va a la otra bolsa de primal. Bueno, pues ya nos han puesto los números. Se me está borrando. Ahora vamos a... Bueno, a mí y ayer. Ahora vamos a comprar agua. Y no sabemos qué vamos a hacer porque faltan dos horas. Y dos horas ahí esperando de pie para... Tiendiendo el número, pues... Es que ya agotamientos, ¿no? Por favor. No sabemos qué hacer. Tienden el silencio. No dices nada y esta caja es un desierto. Que alguien me explique qué ha pasado con lo nuestro. Pero... ¿Cómo se escaltan tus promesas por el cielo? ¿Dónde han quedado tantos besos y recuerdos? Y ya no puedo remehir. Ya no estoy ardiendo. Ardiendo por ti. Como el primer día que tengo. Tengo el corazón en llamas. Y se me nubla la razón. Y se me parte el cielo en dos mitades. Rotas por tu boca. Tengo el corazón en llamas. Ardiendo por la habitación. Y aunque es de noche y quema el sol. Y ciega el pasado entre tú y yo. Tengo el corazón en llamas. No me conoce mejor mis silencios. Si caigo delante de ti. Que anda un incendio que cae en los pasos. Que rompa este muro por fin. Te dejo mi ropa. Te dejo mi ropa. Te dejo y no puedo dormir. Te dejo mi ropa. Te dejo y no puedo dormir. Así. Aquí hasta quedarnos en dos. Así hasta que seamos viejos. Así como al mejor veneno. Así. Este que me digas es el límite. Mi vida es marí. Pero lo amor. Si vienes la última vas a subir la última. O ven antes. Claro. Probando. El cielo se vistió de miedo. No hay nada en otro lado de la cama. La risa que una vez nos contagió. Nada implicó debajo de la mar. Tira tus cosas por el suelo. Después jugué en el tal que te olvidaba. Mezcle recuerdos y veneno. Volví a caer en la batalla. No hay sitios donde ir. Que no vuelan a ti. No hay restos de los ojos en tu mirada. Ya sé cómo hacer. Olvidar y comprender. Todo lo que tuvimos ya no es nada. Pensás que no volverán a perder. No pienso ya en tu piel. No hay dudas. Ya no espero tu llamada. Aunque ahora esté escribiendo otra vez. ausente. Cuando veo. Le he de hecho. No lo puedo ampliaría. Porque ahora estoy, ¡Escasame! No hay disco. No me canto no es nada. Increíble. Y la cruda realidad en otra parte Me hubiera jurado que no caería en tus manos Sé que no le vi que daña en el mundial Y hacerme vulnerable a tus disparos al aire Pero nunca me gustó quedarme atrás Y me declaro culpable de no evitarlo inevitable No, 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 no No, 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 no Ya estamos en el autobús de vuelta a Alicante. En llegar a Alicante o en casa, os cuento un poco de la firma y cosas que hemos hablado. Y nos ha acercado una amiga, conducía a la hermana y el novio de la hermana, aquí a la estación porque si no, no nos daba tiempo a coger este autobús. Ya estamos aquí, ya hemos subido a volver a Alicante. Bueno, pues ya estamos aquí en Alicante, ya estamos en casita. En mi cuarto. Sí. En el mundo de Harry Potter. Sí. Literal. Dani. Y... Ay, me canso de esta mano, sister. Quiero sacarme la foto nueva. Uy. Olí. Madre mía, ha parado y todo el vídeo la hace que no tengo iPhone yo. Bueno, pues rapidito, hemos estado hablando con Dani y bueno, a mí me ha preguntado que qué canciones son mis favoritas y me ha dicho, como habéis visto en el blog anterior, fue él decir que hacía poquito que lo habíamos visto. ¿Cuánto tiempo? Me ha pasado como tres años. Y a ti te ha dicho que la última vez que vinisteis a Murcia. Sí, la última vez vino a Murcia y hacía unos tres años. Fue con él, sí. Fue para Aubrey y demás. Y bueno, hemos estado hablando. Recordando el tiempo, recordando el tiempo. Ay, sí. Y me dice, me lo ponéis difícil, eh, porque ahora no sé qué poneros en el disco. Pero bueno, yo me encanta, yo lo amo. Lo amo, o sea, es muy grande. Acantado. Acantado, sí. Bueno, la habéis visto. Lo habéis visto. Y son de vez. Sí. Y bueno, pues, hasta aquí el blog. Espero que os haya gustado darle manitas arriba. Suscribíos a mis redes sociales que estarán saliendo por aquí abajo. Eh, os recuerdo que tenéis que darle... Darla a la campanita. Sí, que no me dejas. Que me gusta a mí. Y que en Wattpad escribo historias, por lo cual pasar a leerlas. Eh, es igual que aquí. Blujer está, además, habrá salido por aquí abajo. Wattpad.com o .es. No lo sé, creo que es .com. Y nos vemos aquí todos los viernes. Bye. Adiós. Adiós. La semana que viene, vídeo con la sexta. Otra vez.